Soy el jefe, estoy cansado de esperar Quiero a Pikachu y no aceptaré excusas Doble problema, les espera Doble problema, les espera Somos los malos más malos que hay Hemos creado un malvado plan Yo soy el rey y yo la reina Yo soy del crimen ¡Ufa! Doble problema, les espera Prepárense para los problemas Y más vale que temas Para proteger al mundo de la devastación Para unir a los pueblos dentro de nuestra nación Para denunciar los males de la verdad y el amor Para extender nuestros reinos a las estrellas ¡Yessi! ¡Jame M&M's! ¡Al equipo rocket viajando a la velocidad de la luz! ¡Brindanse ahora o me van a ser la chance! Equipo rocket son problemas Dan problemas, dan problemas, dan problemas Problemas que te seguirán Equipo rocket son problemas Dan problemas, dan problemas Problemas que te seguirán Hay que atrapar a Pikachu Un doble problema Yo soy el doble problema ¡Ja ja 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 ja! Les espera ¡Terforense para los problemas! Y más vale que tema Les espera Defensores que te sigue Somos el equipo rocket Y luchamos por el mal Tenemos una razón Y es buscar raros Pokémon Yo soy hermosa ¡Ja ja ja ja! Y yo también Solo son parte De mi grandioso plan Equipo Rocket son problemas, dan problemas, dan problemas, problemas que te seguirán Equipo Rocket son problemas, dan problemas, dan problemas, problemas que te seguirán Hay que atrapar a Pikachu Nosotros trataremos, no nos detengaremos, niños en la escuela de dos Nos evocaremos, tratamos creer, nunca me engañan Hacerlo a otros es la regla seguir Es el plan más ingenioso de todos, si me permiten decir no Ni nosotros podremos sabotearlo, Jessy ¿Podrían callarse? ¡Hájale, jaleo! ¡Ahí viene! Proble, problema Equipo Rocket son problemas, dan problemas, dan problemas, problemas, problemas que te seguirán Equipo Rocket son problemas, dan problemas, dan problemas, problemas que te seguirán Más vale que teiga ¡Somos el equipo Rocket! ¡El equipo Rocket son problemas, dan problemas, dan problemas, dan problemas! ¡Y eso no va a partir! ¡Es una persona! ¡Es una persona! Que te ha sido vencida otra vez Necesitas practicar tus entradas Entraste tarde en el último verso Bueno, ya no puedo acusarte de ello